Continuamos grabando por ahí canciones y corridos, amigos de La Manda Ilusión. Vamos a mandar un saludo a la raza de la finiquera, por ahí al compa Ricardo Núñez. A la gente de Sitio Récord, se llama el corrido del Rudy, avanzamos. Márcale, compadrito, sueña y dice. Trabajar y al modo seriedad, doy gracias a la vida por esta oportunidad. Y mire nomás, la casualidad, a mí que no hago nada y otras veces no hay nada, pero sabemos cambiar. A salir a buscar, pa' arriba y voy por más, a que la finiquera pa' lo que quieran mandar. Pudiera cambiar, mi mundo y lo que hay, mi padre que hizo falta, no fue fácil, él no estaba, pero estaba mi mamá. No le voy a fallar, gran bendición nos da, y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar. El que vejeza, el que mando me da, la vida contigo y al divino lo estimo como estimo un carnal. Lo aprecio de más, aquí por el website, volando deportivo por el frío y buen pasar. Con Congo Corona, la voz se va a dejar, la música y te pigo la de alcharco con amigos del 70 y esta pan. Un rey sepa azucar, peñas con el imán, gozando de la vida que un día se va a terminar. Respeto, humildad, discreto y seriedad, son cosas muy sencillas, me dan éxito en la vida, dinerito pa' gastar. Y aunque con poca edad, pa' que les cuento más, poni pa' mi familia y el rutín pa' los demás.